hello mi bebé es como están gracias por acompañarme en este nuevo vídeo soy beba espino y ahora les traigo un diseño en blanco y negro espero les gusten mire ahí ya en algunas uñitas estoy aplicando el esmalte o el gel semi permanente en la primera este aplique un color negro pero en esa sólo voy a colocar una capa para que se me vea así como como negro humo verdad es de que se vea así transparentoso así lo quiero en la segunda solamente aplique gel blanco y en la tercera estoy aplicando nuevamente negro pero en este si voy a aplicar dos o tres capas para que se vea bien sólido el color y va a ir con este mate verdad para que se vea ese efecto mate en esta estoy aplicando el color blanco en el dedo del anillo voy a colocar un sticker de agua en este por eso lo por eso este aplique el color blanco y en este otro también va a ir en el dedo índice también va a ir este el color blanco porque en este voy a aplicar polvo miren ahí ya estoy aplicando el efecto mate medio se los enseña y este es un mate de ddd de aliexpress ahí estoy colocando este en las orillas como para hacer ese french moderno este el color negro para que se vea en la punta más sólido el color lo meto en lámpara recuerden que cada capa el metro en lámpara por un segundo y vuelvo a este a sacarlo y aplicar en este en este dedito aplique dos capas de gel mate eso aplique y aquí ya soy este también aplicando el mate en el dedo negro miren ahí quise aplicar este como en una línea como un francés pero reverso verdad y hacerlo con este foil sin embargo al final tuve que aplicar una capa de gel semi permanente en color plata que no recordaba que tenía ese color así que este creo que me quedó mejor de esa manera aplicar el color que el gel semi permanente plata miren ahí voy a utilizar estos stickers de agua estoy cortando el que yo creo que me da a la medida de mi uña luego lo luego hay que quitarle el plástico que trae encima ahí estoy miren quitándolo porque si ustedes no retiran ese plástico este se arruina prácticamente no se puede pegar el sticker este ahí lo dejo por dos segundos no es necesario demasiado prácticamente cuando se moja ya se puede despegar el sticker se le quita la humedad y se pega hay que pegarlo hay que hay que tener pulso digamos para colocarlo para que esté porque ya no se puede mover miren ahí este yo quise dejar ese french inverso que le digo lo quise dejar este en la parte de abajo y a partir de ahí yo coloque él yo coloque él el sticker en eso que están viendo que estoy colocando ahí es primer el primer corta lo que nos ha sobrado miren ahí parece como que se derrite y eso es lo que hace que se pueda quitar fácilmente lo que queda ya después de eso ustedes lo pueden animar cuando ya le han aplicado el top cut este le pueden pasarle la limita como para quitarle por si les ha quedado algo ahí en esta otra uña estoy aplicando siempre primer dejo que se seque un poquitito así que se quita como la humedad como cuando ustedes lo han aplicado en la uña y van a aplicar el primer o el gel semi permanente y luego este ya le pego como él el el foil el papel foil y eso sirve muchísimo o sea no es necesario utilizar miren ahí puse y me estoy y estoy moviendo el dedo como para que se seque y miren ahí estoy ya colocando el foil este yo no tengo pega de foil así que aplicó este sí para cuando ustedes quieren que la imagen quede perfecta que quede como decir es una rosa eso no se puede no se puede hacer con con primer porque tiende como a solo agarrar parte del del foil entonces no queda exactamente el dibujo ahí estaba aplicando el el gel que le digo que es grisito y aquí ya estoy encapsulando por decir así con el top coat el el sticker de agua recuerden con colocar dos capas de todo coat para tener este para que no se despegue el sticker también con el fondo yo doy 222 capas para que así tenga mejor durabilidad y que no nos vengan a reclamar verdad este miren ahí estoy con ese buffer quitando como los excesos que se dieron no es gel eso es este lo que me había quedado ahí es el el foil me había quedado entonces yo con ahí tal vez se ve que lo estoy impresionando mucho pero realmente estaba haciéndolo bien bien delicadamente para no rasguñar me la piel verdad ahí voy a pegar este ya finalizar veía esta uña bien opaca bien sin vida y quise pegar esos cristales bebés este vídeo lo traigo como todos los sábados en colaboración con el grupo arte en tus manos y la propuesta de ahora era el que a mí me tocó era este un diseño en blanco y en negro y florido yo espero haber cumplido verdad con las expectativas que les haya gustado y abajo voy a dejar los links de los canales de mis compañeras para que los visiten como siempre les digo en todo y hoy hay más sorpresas porque todas hemos hecho diferentes diseños así que no se los pierdan visítenlos de verdad que van a encontrar muy cosas muy bellas miren ahí coloque unos cristales porque veía que me estaba quedando algo opaca esta uñita algo tristona entonces quise poner eso verdad miren así quedó yo les agradezco por haberme acompañado espero que no se pierdan los próximos vídeos para eso suscriban se nos vemos en el próximo vídeo bye